Seguimos y ahora ya estamos en nuestra pared gigante, como le digo yo siempre. Para explicarles en el mapa, lo había hecho Sebastián en la nota, pero quiero recalcar varias cosas. La distancia de Moscú y Kiev y el hecho fundamental de lo que va a aparecer a continuación, de la geografía que tiene esta determinación de Putin, no es gratuita. Finalmente, si usted mira, la región del Donbass es un colchón entre Rusia, Ucrania y la OTAN. Pero además, cuando usted mira las regiones separatistas, la República Popular de Lugansk, la República Popular de Donetsk, lo que hacen es otra vez, por lo que preguntaba Mónica, si bien no es todo el territorio, es un territorio que podría significarle a Rusia demorar la acción de la OTAN y sobre todo, muchachos, mantener la presión sobre Ucrania. Dicho sea de paso, aquí lo que uno tiene que entender es que la integridad territorial de Ucrania está en peligro. ¿Por qué está en peligro? Porque cada vez se va reduciendo más. Recuerden que Rusia se anexó la península de Crimea, que eso quitó parte del territorio ucraniano y que esto de hoy, más allá de la divergencia que uno pueda tener en interpretación, esencialmente va a terminar en una anexión. ¿Por qué lo digo? Porque si Putin dice que son países independientes y él reconoce relaciones con esos países independientes, lo que sigue es que Rusia pida que se respete el territorio soberano, y aquí estoy agregando soberano entre comillas, de ambas provincias separatistas.